Hagamos una pasada esa y termina ahí Claro Después se acabó y punto No todo como lo hemos sacado Por eso fue Atentos 1, 2, 3 Nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectifica este tiempo Los errores Si Dios El juicio supremo Nos perdona Porque La ley terrena Te condena Aquel Que no es humana No ha pecado Aquel Que no ha querido No ha vivido Pues déjalos Que todos te censuren Que yo te quiero Déjalos Que quien me creen y murmuren No me importa Mírame cara a cara Y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara Y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Nuestro amor murió Todo terminó Que vamos a ser Que vamos a ser Así es la vida Nuestro amor murió Todo terminó Que vamos a ser Así es la vida Debo resignarme Con lo que me toca Debo acostumbrarme A no besar tu boca Aunque ahora me quede Con el alma rota Si todos los sueños Que soñamos juntos No se realizaron Se quedaron rungos No hay que hacer un drama Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto